La cantante Karol G se encuentra en el centro de la controversia debido a su última portada, que ha generado una oleada de reacciones y opiniones divididas entre sus seguidores y seguidoras. La artista urbana, conocida por su música pegajosa y su personalidad carismática, ha sido objeto de críticas en relación a su apariencia en esta ocasión. El debate gira en torno a la percepción de la autenticidad y la representación real de las celebridades en los medios y en las plataformas digitales. Karol G sigue sumando éxitos en su carrera lo que la ha llevado a presentarse en distintos escenarios, ganar premios, reconocimiento público y hasta protagonizar distintas portadas de revistas, conforme va creciendo como cantante más queda expuesta al escarnio público. Y es que la colombiana ha tenido que soportar que critiquen su cuerpo, su estilo, su música y hasta sus trabajos fotográficos, como sucedió en su más reciente posado para la revista Rolling Stone. Luego de lanzar la segunda parte de su disco Mañana será bonito Bichotas y Son, donde tiene colaboraciones con reconocidos cantantes como Peso Pluma ella se sigue posicionando en lo más alto de la industria, por lo que las críticas no son preocupación para ella. Luego de su polémica portada para la revista GQ donde fue ella misma quien criticó la manera en la que abusaron del Photoshop, pese a que no había sido las fotos que ella había probado, ahora la artista Paisa se convirtió en la gran protagonista de Rolling Stone, la cual es una de las más prestigiosas de la industria musical en el mundo. La bichota presumió de su trabajo en sus redes sociales y distintos medios replicaron las distintas postales donde se le puede ver con su melena rosada vistiendo un conjunto de dos piezas, compuesto en la parte superior por un top de cuero simulando un arnés y en la parte inferior una tanga adornada con correas y encaje. Además, lleva en sus manos lo que parece una especie de dragón plateado. La cantante ha sido duramente criticada pues aseguran que su rostro no luce como es verdaderamente y la compararon con Khloe Kardashian quien también ha causado rechazo por abusar de las ediciones. Imagino que por esas fotos también se va a quejar por tanto Photoshop, se parece a Khloe Kardashian con tanto Photoshop, últimamente está usando mucha simbología rara, yo esperando que se queje de las ediciones, fueron algunas de las respuestas que se vieron en redes a la publicación. Sin embargo, eso no fue lo único que señalaron en sus respuestas. Los internautas también le pidieron que compartiera más detalles sobre su noviazgo con Anuela A después de que hablara de su experiencia durante aquel entonces en su entrevista. Las dos semanas antes de que saliera el álbum, no podía dormir, no podía comer. Estar tan expuesta en mi música fue muy pesado psicológicamente, comenzó a declarar en aquella ocasión. Imagina que algo así pase y tienes que contarle a millones de personas lo que te sucedió. En mi cabeza repaso los momentos extraños, los momentos locos, los difíciles, prosiguió detallando ante las cámaras. Los momentos en los que sentí, me estoy muriendo y no podré lidiar con esto. Es por lo que tenía que pasar para llegar a donde estoy hoy, confesó la cantante colombiana. Una confesión que dejó sorprendido a más de uno, pero que de todos modos le señalaron su admiración por haber superado un momento difícil para ella.